Estamos mirando a ver qué hacemos con este tipo de situaciones. Estamos volando, ¿cierto? Estamos volando, pero en el avión, porque el resto usamos un poquito de gasolina y con estos precios. Sí, sí. Y bajando el dólar. ¿Cómo está de ánimo después de todo esto que está sucediendo con su hijo? ¿Con quién hablo? ¿Ricardo Reyes? Sí, señor presidente. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, señor. Pues, ¿qué te dijera? Resignado con todo esto. Y quiero también advertirles que si mi hijo va a prisión, espero visitarlo los días lunes. ¿Los qué? Los días lunes. Pero, presidente, las visitamos los domingos. Sí, pero usted sabe que yo siempre llego tarde a todos lados. Ya. En cuanto a esta muchacha Deis, mi ex-nuera. Deis. ¿Deis o Deis? Deis, Deis. Desde que me estoy viendo, Joaquín Dick. Ah, claro. Estoy pronunciando diferente. Me gustaría a ella darle la oportunidad para que trabaje, reemplazando precisamente a Laura Sarabia, ya que por lo menos sabe chuzar. Bueno, mi hijo también sabe chuzar y por eso se metió en ese lío, ¿no? Ay, 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 ay. Bueno, presidente, gracias por su tiempo. No, gracias por el de ustedes. Y un mensaje a las directivas de Blue Radio. Y es que el programa Blog Deportivo debería ir hasta las siete de la noche. Hasta las siete de la noche. ¿Le gusta mucho nuestro programa? No, pero por lo menos ahí no tienen de comentarista a Felipe Zuleta. Con permiso que voy para Arauca. Sí, señor. Hasta luego, señores. Chao, George.